...anotadora sin out en este sexto capítulo El matazo amigos en línea, tercero el tiro Out, doble play la jugada, relampagueante la doble matanza 1-1-5 que parece sacar a la guaira de esta amenaza del Caracas Bueno, le dio en la cara, Daniel Mayor ha le dado dos veces regular a la pelota y tiene dos hits Y ahora le da en la cara y bola de gestión Mejor no se le puede dar y buscando el medio del campo